Lo primero que tienen que hacer, claro, es respetar el dolor de los familiares del Tayo. Si usted supiera, si hay una persona que conoce bien al Tayo, si hay alguien que conoce bien a José Manuel Campajal, este se vio que está aquí porque el Tayo fue profesor mío en la Escuela de Educación Civil. Él era profesor mío de Educación Física. Él me fue a la Sierra Cumbre. ¿Me entiendes? Entonces, ahora no sé por qué las páginas, todas estas páginas de chisme, están en queriendo meterme en todos los chisme siempre, me han metido a mí a través de la historia. Desde, desde, en los programas estos de Otavola, personas que nunca había puesto en mi boca, nunca le había respondido a Otavola ni nada. porque realmente, tú sabes, no, no, no ha ido bien hablando con una persona que no es, que no tiene ni, él no ha, no haría bien discutir con una persona que no es ni hombre, porque él no se considera ni hombre, ni mujer, ni nada, él realmente no se sabe lo que es. Entonces, lo que veo es que están jugando con el dolor de una familia, me están acusando a mí que estoy aquí en Cuba, aquí. El día, el día, yo creo que lo que pasó al Tayo fue el 3 de octubre. No vamos a jugar el 3 de octubre, el día de mi cumpleaños, el 4. No, yo hasta la mano subí nada de mi cumpleaños, y estaba celebrándome cumpleaños en otro parque. Y no subí nada, nada de mi cumpleaños, con respeto a, a lo que estaba pasando, que él estaba en el hospital, ya, ya me he enterado que él estaba en el hospital. ¿Entiendes? Entonces, aero, están haciendo una película, que aunque tú creas que no, todas las cosas que ustedes ponen en las páginas, hay madre que lo están viendo, porque mi mamá lo ve, que está, que está ahí la familia se, se preocupa, ustedes en el hueito así, ¿me entiendes? Eh, ah, volviendo al tema de José Manuel, José Manuel es una persona que yo quiero mucho, 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 ojalá Dios le ha tenido el gloria, por el propio mesón mío, de educación física, en la escuela Sierra Cojima, de la escuela de construcción civil, que fue lo que yo estudié. Yo estudié construcción civil en la agencia de la Cojima. De ahí, estoy hablando año dos mil, dos mil seis. ¿Miche, en qué año era que estábamos nosotros en el tecnológico? ¿Nosotros en qué año era que estábamos en el tecnológico? Sí, pero eso era dos mil, dos mil seis. Ya, ya se podrán imaginar del tiempo que yo vengo conociendo a José Manuel. Que nosotros le decíamos, él llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Él llama, nosotros le decíamos, él llama. ¿Ese fue el dos mil cinco? ¿Ese fue el dos mil cinco, dos mil seis? Dos mil cinco, dos mil seis. S. Lo sé, Manuel es una persona que yo mismo discutía con él y yo no tenía corazón para discutirme con él, porque él ya con dos palabras, tú sabes, él hacía que rompiera todo lo que él hacía. ¿Me entiende? No sé en qué momento ustedes han querido involucrarme a mí, escucharme, no sé si es para vender, para vender noticias, no sé si es para vender noticias, no sé si es para vender noticias, no sé por qué intención es que ustedes están haciendo eso, yo estoy en Cuba allá, primero quisieron hacerme, porque ustedes lo han querido hacerme una escogida, me quisieron hacer como que yo salí huyendo de Estados Unidos, yo no salí huyendo de Estados Unidos, ya está parte de lo que quieran, pero esto es en Cuba, que va aquí, ¿me entiendes? Hace unos días, yo creo que hacía tres días eso, a mí cuando te ponen me llaman, andaba con mi mamá, que estaba en un santo, en casa de la que era mujer de él, y me dando una foto de él como la mala foto que compartís, tú, ahí en Instagram, ahí, porque la wea, tuya, o sea, están jugando acá a él, sinceramente, como, No se vea. No se vea. No se vea. No va a ir a comprar... ...que me refiero a los dos de la venta de... ...hasta la venta, ¿entiendes? ¿Entiendes? De los desliguestos... ...los desplazados. ¿Entiendes? Yo les pediría... ...en favor a las dos páginas que ustedes están haciendo... ...que son páginas... ...que son más feos... que estamos hablando, ¿entiendes?, están abusando a uno que estamos viendo, en este momento ustedes han querido, me quedo metido, yo no estoy ni en estado, yo no iba a ver, para llegar a tomar un video, hablando, yo no tengo nada, esto es un negocio que la misma policía sabe, que se ha hablado que algún día saldrá lo que pasó con José Manuel, y solamente les pido claro que respeten un poco más el dolor de la familia de José Manuel, respeten su, su, su leao, respeten lo que hizo, ¿entiendes?, lo que era lograr con algo tan sencillo como es la perdida humana, ¿entiendes?, eso es lo que deberían dejar descansar.